hola qué tal chicos hola a todos les saluda su amigo turbo commander actualmente con otro vídeo más para canal en esta ocasión voy a anunciar de cazatalento wr que es cazatalento wr para los que no lo conocen aquí lo voy a mencionar rápidamente que es cazatalento wr cazatalento wr se encarga de buscar personitas que tengan un talento de hacer una creación de una figurita de war robots ya sea un robot la arma de un robot un titán la arma de un titán drones o pilotos que puedan ser una figurita hecho de papel hecho de plastilina de metal de madera de lodo de piedra de concreto de yeso etcétera o también que puedes hacer un magnífico dibujo de war robots dibujando un robot un titán las armas del titán o las armas del robot un drone un piloto o la familia de pilotos o varios robots lo que se te nazca en tu imaginación todo esto si tú puedes hacer cazatalento wr te está buscando y también te dará una recompensa bien jugoso esta vez estaré dando siete armas llamado bajo este son de este tipo de armas pero de edición especial está la que traigo es de la regular la que se va a dar son de edición especial por este lado lo tengo vamos a ir por este lado seguimos buscando aquí está esta arma que se va a dar siete estas armas se va a dar en esta dinámica de cazatalento wr ahorita vamos a mencionar hasta cuando estará disponible esto sale vamos a buscar la arma que se va a dar aquí está miren nomás aquí están las dos armas este y bajo este qué diferencia tiene entre estas dos armas la de bajó este tiene 5% más de poder para hacerle daño a los enemigos y la steak es una arma regular y también lo que es la arma de edición especial tiene una forma pues un poquito más elegante a comparación de lo que es la arma regular no sólo de este tipo de armamento sino que la gran variedad de armamento que hay en guard robots también tiene de edición especial y la edición especial lo hace que resalte y se vea más hermoso sale vamos a regresar por este lado no sigamos mencionando de lo hermoso que está todo esto vamos a regresar por este lado vamos a seguir con lo que estamos anunciando de cazatalento wr se va a dar siete armas bajó este esta vez solamente quiero usarlo para cazatalento wr así que tiene más posibilidades de llevarse una arma solamente con hacer una creación de cazatalento wr 7 de estas armas se va a dar y si más personitas participan esta vez les voy a dar una oferta bien jugosa después de 7 después de 7 también se puede llevar buenos premios podría ser 8k de oro con 25 mil llaves del mercado negro si está demasiado demasiado potente tu creación te puedo dar hasta casi 2000 de platino y casi 7 mil de oro todo depende de tu entusiasmo de tus ganas de hacer esa creación te puedes llevar uno de estos premios desde 5 dólares hasta 7 dólares te puedo dar esta vez ya que el nivel de las entregas de los premios de cazatalento wr del sorteo también que se está dando en el canal el nivel avanzado ahora estamos en un nivel experto se puede decir más o menos por ese nivel entre diamante este experto se está dando entre 5 a 7 dólares de regalo donde te puedes conseguir una buena cantidad de platino de oro de plata pilas de energía también podría ser llaves del mercado negro también vip por unos días todo esto te puede llevar de recompensa solamente con participar en cazatalento wr hasta cuando terminará este mini evento de cazatalento wr hasta el miércoles a las 5 de la tarde el próximo miércoles 5 de la tarde acabará este mini evento desde el día de hoy hasta el miércoles tiene para hacer su creación hagan lo mejor que puedan y también se tiene que grabar un pequeño vídeo de 15 segundos a un minuto en ese vídeo mencionarán que han hecho esa creación para cazatalento wr y para turbocomander wr y estás participando porque quieres ganarte pues cualquiera lo que tú quieras decir una arma o una oferta jugosa solamente con decir eso ya más o menos me voy a basar aquí te puedo dar salen euros participe porque quiero apoyar a mis suscriptores en especial para mis suscriptores quiero que se lleven una de estas nuevas armas o una oferta bien jugosa ojo no vayan a descargar un vídeo por ahí una imagen y quieran pasarse de listos diciendo que esa es tu creación y se va a notar que no es tuyo entonces ahí queda descartado no hay posibilidades de que te puedes llevar cualquiera de estos premios ya que quiero que sea esta creación auténticamente de la persona que quiere ganar su premio se tiene que esforzar un poquito para que se pueda llevar un buen premio sigamos echándole ganas con cazatalentos wr para que los premios sigan aumentando más y más y también compartan los vídeos del canal y dejarle un poderoso like y si no apoyemos a turbocomander para que vayamos a los 15k que es la tirada de este año esperemos llegar a los 15 mil suscriptores este año échenme la mano vamos a darle con todo para que esto se ponga mejor en el ambiente sale chicos entonces les deseo mucha suerte y nos vemos hasta la próxima chao